¿Cómo están, amiguitos? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz porque los había extrañado mucho, neta. Así que les voy a enseñar lo que ha estado pasando en estos días, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Hola, Giovanni. Haz como si me dieras de comer. Dame de comer. No, mami. 5, 6, 7, 8. Hola, ¿cómo están, amiguitos? Estoy a punto de entrar a la grabación de la preparatoria 15 Unidas, Florida. Y me estoy mojando porque está lloviendo. ¡Woo! ¡Papá, apapá, apapá. ¡Papá! ¡Papá! Manten un beso a las dos para que mamá crea que tengo novias. Mamá, dejé semestre. ¡Sumbre! ...de evitar que una lágrima ruede por nuestra mejilla, pero es imperativo volver la vista al frente porque el mañana ya está aquí. Un aplauso para los estudiantes del Club de la Vida. Ya pasé lluvia, no quiero saber nada. ...del Norte. Es la atracción principal de Monterrey. ¡Ay, ay, taxi! Los novios. Son novios. ¡Duy for the pie! ¡Duy for the pie! ¡Duy for the pie! ¡Duy for the pie! ¡Hola, soy Duy y soy divina! ¡Hola! ¡Soy Rorón! ¡Y soy divina! ¡Soy popular, popular! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No se escucha! ¡Hola, yo soy divina! ¿Pero quién eres? ¡Antonela! ¡Antonela, güey! ¡Oh! ¡Soy Carlos! ¡Soy popular! ¡Y allí estoy yo! ¡Y allí estoy yo! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha!